La policía en Arauca logró la captura de cuatro personas que se dedicaban al tráfico de sustancias estupefacientes en Arauca. También entregó detalles de la captura del ex policía que encontraron con 50 kilos de cocaína. La Policía Nacional en el municipio de Arauca logró la captura de cuatro personas por el delito de tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En el marco del plan 100 contra el microtráfico, la seccional de investigación criminal de inteligencia del Departamento de Policía de Arauca, en articulación con el Ejército Nacional, capturan a cuatro personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, mediante inteligencia de allanamiento en el barrio Santa Fe del municipio de Arauca. Durante una investigación de tres meses se pudo determinar que este lugar venía siendo destinado para la dosificación de estupefacientes. En la diligencia se acercaron 250 gramos de marihuana, bolsas plásticas, herméticas, una gramera, una trituradora y una máquina artesanal y paquetes de papel para armar cigarrillos. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Freddy Pérez, dijo que se está atacando todos los expendidos de sustancias alucinógenas. Dentro de los capturados tenemos una mujer, tres hombres, de los cuales a dos se les dieron medidas de aseguramiento de nacionalidad extranjera. Estamos atacando de frente todos estos sitios de expendio y invito a la ciudadanía que me siga informando y me siga llamando para seguir dando resultados contundentes contra el microtráfico y los expendios acá en Arauca capital. El alto oficial también entregó detalles de la captura de un ex policía con 50 kilos de clorhidrato de cocaína. También tenemos un segundo caso de la incautación de 49, 50 kilos de clorhidrato de cocaína en Arauca capital. Este hecho, la captura se hizo en el centro de la ciudad. Se hizo la captura de un ex policía, el cual había pertenecido al departamento de Arauca. Lamentámoslo totalmente este hecho. Él llevaba ya seis años de haberse retirado de nuestra institución. Se puso a disposición de autoridad ante un juez de garantías y le dieron medida intramural por este hecho. Los dos casos donde se capturan a varias personas es mediante información suministrada por la comunidad. Los dos casos que expuse fueron mediante labores de información de la ciudadanía. Ha aumentado y vuelvo, repito, agradezco a todo el departamento y sobre todo al municipio de Arauca que han apoyado el trabajo que se está desarrollando por parte de la policía de Arauca, dando golpes contundentes, dando resultados, mostrando resultados acertados para atacar la parte del microtráfico y la parte del hurto. Los operativos por parte de los uniformados de la Policía Nacional continuarán en todo el departamento de Arauca.